Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Maus Y bueno chicos, verán que tengo menos de niveles de experiencia, eso es porque me encanté Bueno, me encanté esta espada, me acabo de dar cuenta con Afilado 5 y Saqueo 3 Que tiene Fire, Stinky, Void, aparte, es una super espada, esto lo tengo que ordenar, me acabo de dar cuenta Puse a cocinar el cuarzo que conseguimos en el capítulo anterior Y además, quiero hacer una cosita hoy bastante interesante En serio macho, me pongo a grabar y pasa el camión de la super leche de cordero y todos los hermanos Sí, vamos, siguen pasando, siguen pasando, aquí no pasa nada, no se ha puesto nadie a grabar Es como que tengo la suerte invertida, ¿saben? Madera de duldos Vamos a hacer un par de cositas el día de hoy La primera, vamos a tratar de concretar un spawn de enemigos ¿Vale? Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Vamos aquí abajo, no, aquí abajo Y hacemos una pala, que creo que la pala se hacía así ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Malita? ¿Chicas? ¿Cómo les ven? Sí Vale, no sé dónde habré perdido la pala, ni me interesa la verdad Vamos bajando Y tenía pensado hacer un spawn de enemigos El tema es que no sé dónde El tema es que no sé dónde Lo podría hacer aquí en medio de todo El tema es que como es... ah, debajo de la casa Sí, debajo de la casa me parece un lugar bastante conveniente No lo voy a conectar a todo el sistema de tuberías Porque es un embrollo enorme para mí Vamos a hacer una bajada... Sí, vamos a hacer... Vale Primero vamos a enlizar todo esto Las cosas bien hechas bien parecen Dejo un gran minecraftero una vez Y tiene razón La verdad que tiene razón Porque aquí tengo dos opciones O me pongo a hacer las cosas A lo bestia Digo, quiero un lugar y empiezo a hacer un agujero y a tomar por culo Y muchas veces no me doy cuenta de que queda épicamente mal Vale Y vamos a ir cambiando eso en la serie Por cierto, me abrí un nuevo canal de LOL Subí un de LOL para los que querían Les dejo el enlace aquí abajo en la descripción Para todos los que quieran ver un poco No voy a hacer el tipo de grabaciones normales He subido un tutorial de uno de los personajes de LOL Y unas pequeñas cosas para dominarlo Para poder entenderlo Para quienes sean veteranos jugando al personaje Y quieran aprender a usarlo O los nuevos que quieran aprender a usarlo Ahí lo tienen Y empezaré a subir videos no grabados Dentro del juego Sino grabados extra game Fuera del juego Esto me permite tener mucho más control de las cosas que grabo Y del entendimiento que puedan llegar a tener Sobre toda la partida Porque me puedo dar cuenta también de los fights del otro equipo Y nos podemos echar unas risas Mientras se da el gameplay Y toda la bola Vale Pero necesito echarle tiempo y dedicación Y si veo que el canal no tiene apoyo De tiempo y dedicación Saben que Últimamente ya para un canal sin apoyo Tengo este Así que sumar otro La verdad no me motiva ¿Qué quieren que les diga? Lo que vamos a hacer ahora Es poner esto aquí Y poner Voy a tapar este laguito Porque dije en su momento Que no iba a estar más Y lo voy a hacer Valga la redonda Se voy a quitar esto Disculpen si notan de vez en cuando Que bajas de FPS Tengo que limpiar la máquina Hoy me di cuenta que tenía tanta porquería Dentro de esta máquina El porno chicos No Tengo mucha En serio Ustedes imagínense Que nunca he formateado esta máquina ¿Vale? Y yo soy de la clara idea De que no es necesario Si hace las cosas bien Otro cambio Si hace las cosas bien Con tu máquina No creo que sea necesario formatearla Para mí Yo saben que no toco mucho la programación Salvo que sea del Minecraft El resto de las cosas De la computadora Que no sean Java Y esas cosas Están bastante limpias Pero Tengo que hacer limpieza De punto Minecraft De mapas Digo Para también poder subir Las cosas que les tengo prometido Porque Hoy en día Ponerme a buscar algo En un archivo En esta máquina Es algo Bastante pesadumbroso ¿Saben? Así que Ya veré Como Como gestiono el tiempo Y como gestiono las cosas Es más Tendría que ponerme Hoy A buscar el archivo Del mapa Que me quedó De mi Jerko Dragon Y de Terraria Graph Y subírselos Tengo que aprovechar Poner el link También del pack de mods Que saben que Está subido El pack de mods El de esta serie No lo voy a subir Porque todavía Va a haber Posiblemente Haya Modificaciones En un par de mods Porque Saben que hay un par de Craseos Y me gustaría Solucionarlos O tenerlos bien en claro Antes de que Antes de subir la carpeta ¿No? Para saber Que ustedes sepan Hay que abstenerse Saben que yo Cada vez que subo Un pack de mods Hago una fe de ratas Y les digo No hagan esto Antes de empezar a grabar ¿Vale? O a mitad del video O cosas por el estilo Cosas de Si me dicen algo O pasa cualquier cosa Decirles Bueno Tenías La explicación De que si pasaba esto Te iba a crasear Al principio del video Y si te pasa otra cosa Lo que hago generalmente Es ponerme con la persona A ver Que fue lo que le craseó Y Y terminar viendo Y tratando de solucionar El problema Muchas veces No se pueden solucionar Porque hay cosas que no Por ejemplo Que su máquina No acepta determinadas cosas Y ya Corre por cuenta De la otra persona Se imaginarán que Yo no me voy a poner A decirle Bueno Pero para este pack de mods Necesitas otra máquina Hijo Y no La verdad que no No voy a ponerme A decir eso Que muchas veces Ha pasado Que De pronto Uno me dice La mouse Esta me ha subido El pack de mods Porque a mi No me corre Y yo miro La configuración O me manda Una captura de pantalla De su windows Y termino diciendo Bueno A ti No te corre el minecraft Porque tu computadora No puede correrlo Y se lo tengo que decir Vocalizando ¿Saben? Porque Muchas veces Se lo explico El minecraft Es un El minecraft base La verdad es liviano O sea Es difícil que no te corra Minecraft base Y menos en la 1.7.10 Que saben que es Bastante más base De lo base De la base ¿Vale? Pero Hay gente que Le peta el minecraft base Y quieren ponerse a jugar Pack de mods De 60 100 mods A pelo Y Y No les va a correr Porque eso No les corre ¿Vale? Quiero ser tranquilos Que yo mientras estoy construyendo Hablo de mis cosas Pienso Luego existo Como dijo un gran pensador En su momento ¿Vale? Voy a poner antorchas Porque voy a hacer una cámara En la parte de abajo Donde voy a poner El spawn de enemigos Y no se bien Como lo voy a hacer Pero lo voy a hacer bien ¿Vale? Así que El tema es que no se me Genere una Reina MOBA Aquí abajo Tengo que fijarme bien ¿Saben? Vale Es la primera vez Que hago un spawn De enemigos Con el Structilities Yo Solito ¿Saben? Lo he hecho con Ayuda de compañeros En el servidor Y tal que cual Pero yo solito Es la primera vez Así que Espero que funcione Voy a hacer Sé que no va a ser 100% eficiente Porque lo que tengo En la cabeza Ya no es eficiente Así que ¿Para qué vamos a engañarnos? Creo que a esta altura Está bien Sí, aquí voy a hacer La cámara ¿Vale? Va a ser algo Muy cutre ¿Vale? Después iré reformándola A medida que pase el tiempo Pero lo que quiero Es tener Es un bloque Donde poder Bueno, un bloque Dije Donde poder ponerme A construir ¿Saben? Vale Vamos a poner Torchas Si no se me generan enemigos Mientras estoy yo Que después Sí, se pueden generar Todos los que quieran Pero Antes No No quiero Vale Construimos Sacamos Todo Bueno Mira Me sacan trabajo Si ya me van sacando trabajo Esto va a terminar Mucho antes De lo que yo pienso ¿Vale? Carbón Nunca viene de más Hierro Un montón de piedra Slimes Un montón de Ah, podía haber hecho La granja de experiencia Donde estaban los Los slimes Y mató Dos pájaros De un tiro ¿No? Esto no lo voy a sacar Eso sí Bien Eh Y tenemos una sala hecha ¿Qué les parece? Este va a ser La parte A De la sala Donde vamos a hacer La Acabé de pasar una persona Por afuera Y me dio un mal chucho Vale Y la parte B Va a ser aquí Donde voy a poner Cristales Vale Para que no pase la luz Que ahora tengo que ver Cómo se craftean Por cierto Si imaginan Que no tengo los materiales Me daría Mucha Mucha Ira Lo que se dice Ira Vale Hay una dungeon Aquí arriba Una cueva No sé Vale Lo voy a hacer Hacia el costado Porque me parece Que va a ser más fácil Sacar los materiales De aquí Vale Si En efecto Va a ser más fácil Sacar los materiales De aquí Hacemos así 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 Y no vamos para atrás Perfecto Perfecto Voy a dejar materiales En la casa Porque saben que La cobblestone La estoy guardando Para hacer Compreset Cobblestone Que al final Que al final Me va a servir Mucho Para poderme Ir a una Dimensión De mineado Donde voy a poder Poner la Ender Quarry Y de la Ender Quarry Poner un Bueno 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 Y me flipo Saben Y me flipo Un montonazo Voy a meter Lo que es aquí Dentro Todo esto Lo meto aquí Dentro El carbón Y el pedan Lo voy a meter Aquí Aquí Ya que he sacado Tanto Y tendría Que ir metiendo En el sistema De procesados Materiales Un montón De mena Vale Para que vaya Yendo a los lugares Donde tiene que ir Yendo Así que Si no les molesta Voy a meterlo Para así de paso Desocupo inventario Y podemos hacer Las cosas Mucho más sencillas Vale Vamos a meterlo Yo que sé En este cofre Esto Esto se para Porque no puede Procesar Estos materiales Vale 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 Y todo esto Para adentro Tierra No Esto si Esto si Esto si Esto si Tengo que tener cuidado De ir desalojando De vez en cuando Porque hay materiales Que no van a pasar Por más que Ven De carbón Estas cosas No pasan Tengo que meterlas Aquí dentro Así Y ahora si van a pasar Vale Y ir desalojando De poco Porque Al haber cosas Que no pasan Muchas veces Se me quedan Trabados aquí Ven Esto no va Esto tampoco Pero este ya Termino Vale De este lado Me imagino Que también Este lado ya no Es porque Tarda Como que Primero se llenan Los primeros slots Y después pasa bien Así que No es tanto problema Esto está Lo voy a desactivar Para que no siga pasando Cosas Y no me de No me de un patatús Vale Y ahora necesito Los cristales De la extra utilitis Que son Unos cristales C D Me acabo de pegar un cagare Vale A B C D E Extra utilitis Quitamos esto Esto lo vamos a hacer después Y tenemos Los Darklass Cristal de obsidiana Creo que El que tengo que hacer Es este Aquí Reinforced Darklass O este Quartz horneado No Este Reinforced Glass Vale Que se hace con obsidiana Y cristal oscuro Que el cristal oscuro Se hace con Cristal Cortinas opacas Y las costinas opacas Se hacen con Lana Perfecto Lana tengo que tener Hola El volumen del juego Bueno Para ver si tenía volumen En el juego Acabo de cargarme Media sala Típico de mi Vale Vale Si ven que soy medio tonto Estoy medio tonto para Para construir Es que tengo el mouse En un lugar muy pequeño Siempre me pasa lo mismo Que termino Voy moviendo el teclado Para un costado Con la mano Intuitivamente Y Porque mi mano Es más pesada que el teclado Obviamente Vale Bueno Mi brazo Es más pesado que el teclado No, mi mano Mi mano no No, no creo que no Creo Vale Vamos a agarrar Lana Que parece ser que lo único que tenemos de lana Es No más Lana Ahí va Que nos faltan orejas Señores Yo no podré hacer Lana A partir de De tela de araña ¿No? O de tela Hilo Bueno, tengo poco hilo A ver si puedo hacer de cuatro De estos Uno de lana ¿No? Si En efecto Soy muy inteligente Si, si, si Vale Ponemos esto Quitamos Las cortinas opacas Y ahora Hacemos uno más Con el truquillo De hacer esto ¡Ye! Ahora paneles de cristal Creo que eran paneles de cristal ¿No? Para esto Para esto Esto Y para esto No, cristal Así que Me viene bien Pero tiene que ser el cristal blanco El cristal blanco Creo que no tengo Tendría A ver Este ¿Qué puede ver? Cristal blanco Y obsidiana Que obsidiana tengo aquí Que me traje un montón ¡Bien! Me traje un montón No sé si recuerdan Que hace un par de capítulos Me hice una dungeon Ya está listo Bien Esto lo tenemos Las cortinas Esto era Vale Esto era tal que así Y entonces esto va así Pues perfecto Vale Cristal es pesado Y el cristal es pesado Se hace con arena Cristal arenoso Y el cristal arenoso Se hace con arena No mame wey Arena y cristal Bueno Ok Vamos de a poco Carmelo Eh... Arena Arena y cristal Arena y cristal Me hacen Cristal arenoso No No lo estoy haciendo mal Esto es así Esto es así Esto es así Esto es así Y esto es así No es cristal arenoso Que la tengo arenosa Vale 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 Ahí está Cristal arenoso 64 de cristal arenoso Ahora esto creo que hay que cocinarlo No Si Tal vez Quizás Vale Cocinamos el cristal arenoso La primera vez que hago esto en mi vida Bien Y ponemos esto aquí No sé Roca Esto está desconectado de la red No sé por qué No sé por qué Pero bueno Vale Ponemos El arenoso Un poco más Y cristal arenoso Y acá tengo que tener hecho ya A ver Yo puse cuarzo aquí Para que se haga ¿Dónde está? Ahí me lo teletransportó Que hijo de su madre Macho Que hijo de su mala malé Vale Acá está Aquí tenemos el cuarzo de la serpiente ¿Vale? Para Para los que se preguntan Si sí o si no Bien Como estos no son más rápidos Bueno Voy a empezar a hacer La otra parte Que son las cintas teletransportadoras Y ahora La duda Es que ¿Cuál hago? Porque aquí tengo una Que se hace con Raíles Y hierro Pero Si nos vamos Tenemos esta Que se hace con cuero A ver Uno gasta hierro Y otro gasta cuero Prefiero la del cuero ¿Saben? Que la del cuero No sé si transporta mobs Así que Che ¿Se ponen a usar un soplador de hojas A esta hora de la mañana? Siendo que yo aprovecho A esta hora de la mañana Para grabar Vale Reston Y bueno Voy a tener Ahora vengo chicos Voy a Ni siquiera Ni siquiera voy a cortar el gameplay ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me voy a dar una paleta A mi ¡Listo! Solucionadito ¿Saben? ¿Cuánto llevamos de grabación? Pues perfecto Pues muy bien Agarramos Entonces Hierro Y Preston ¿Hay un alien dentro? No, no, no Dentro de la casa no Dentro de la casa no Que cuando tú te mueres A mi me hacen Espera, espera No te mueras ahí He matado a un bicho De un solo golpe Ya lo mato de un solo golpe El tema es que Tiene que bajar Esta corrupción No mame Wey No ¿Y mis patatas? Ah, que hay otro ahí Toma Vale Agarro la experiencia Me han sacado todo Me han sacado todo Hasta las ganas De vivir De vivir De culián Bueno, de culián nunca Vamos a subir Vamos a agarrar un poco de comida Vamos a tirar Esto y esto Que es esa jalea real Que... Bueno, había una época Que utilizaban Cera de abejas Esperen, eh Que ahora no sé Que estaba haciendo Vale, esto Cuyo crafteo es Cuero Lingote, lingote Y Preston Y saco estas cosas Creo que con un stack Tiene que funcionar Me quedo con cuero Y Preston Llegas a un punto En que puedes Hacer de más Derrochar Además esto No se nota Pero lo voy a volver a 24 Creo que eran 24 Lo que me quedo, eh 18, 19, 20, 19 24 Vale Creo que esto era Suficiente Para poder seguir Vale Voy a meter Hierro Carbón Y Preston Vamos a sacar La arena de arriba Que no sé Si estas máquinas Teleportadoras Te transportan Entidades Si, como que si ¿No? Si, te transportan Entidades Vale Y tarda un huevo En romperse Eh, perfecto Perfecto El tema es que No sé si Si yo pongo La tierra maldita Debajo Va a hacer Lo que tiene que hacer ¿Vale? Así que Eh, comida Es más No sé si tengo comida Aquí dentro Tengo trigo Tengo trigo Me hago unos panes Me hago unos panes Tengo un solo muslito Bueno, ya no son muslitos Ya no sé que son esas cosas Pero bueno Dieciocho Me salen nueve panes Seis Bueno No pasa nada La mounds Todos tenemos problemas Al leer panes ¿Vale? Y ahora sí Vamos a buscar la arena Que no deje pasar la luz Pero sí Deja pasar las entidades Eh, aliadas Por cierto Vale Eh, la arena La puse a procesar Aquí es donde puse a procesar Esta arena Yo ¿Qué te meto? Vale Me quedo con esto Y me quedo con Esto ¿Y por qué me he sacado Dos? Porque se nos ha quedado Sin energía la máquina Bien Vale Iba a decir una cosa Que no No se puede decir en cámara ¿Vale? Me llevo 25 de carbón Y dejamos que esto Siga procesando Y vamos a ver Si el primer crafteo Me da Para cubrir Solo la primera parte Eh Esto lo tengo que poner Aquí Vale Esto empieza a procesar Y ahora Vamos a ver Cómo se craftea esto Dios mío El sonido de estas máquinas Es terrible Vale Este es el Cristal espesado Cristal espesado Más Cortinas Da Bueno Que creo que necesito Cinco cristales pesados Ojo Por cada Por cada cortina Vale Aquí tengo cuatro más Dos más aquí Tengo diez Matemáticas Con la mouse Vale Cinco Cinco Me da para dos En cada slot Esto lo pongo aquí Y tenemos Entonces Dos De Cristal oscuro Y este cristal oscuro Yo le tengo que poner Obsidiana Vale Y me sale Este cristal Eeeh Vale Reenforce Darklass Que vamos Es lo que queremos ¿No? Si es lo que queremos Tenemos ocho No se ver si esto funciona Como yo creo que funciona Porque donde no funcione Como yo creo que esto funciona Me da un ataque Al pecho Saben En el pecho Así ¡Oh! Corazón contra el hígado Corazón, hígado y pulmón Vísceras, entrañas Para correr Bajen Y dice ¿What? ¿What? ¿Qué dicen estos tipos aquí? ¿Qué dicen estos aquí? ¿Por qué se mueven tan lento? ¿No me dio piedra? ¿Por qué se me originaron Cinco villos aquí? ¿Saben? Vale Ah, estos me dan cuarzo ¿Por ahí me hago una Una fabriquita de cuarzo Con esos tipos? A ver No deja pasar la luz Tampoco me deja pasar a mí Eeeh Bueno No era como yo pensaba Que sería Pero a priori Me sirve Así que vamos a hacer Otro Un agujero más grande Vamos a probar Un par de cositas Primero Si la tierra esta oscurecida Que estoy haciendo Que tengo yo Puedo ponerle Las placas arriba Y va a seguir Exponeando entidades Me encantaría tener Full gama Justo en este momento ¿Saben? Vale Vale Perfecto Eh Bueno Casi Eh Esto lo quito Y esto lo quito Y aquí tengo que poner piedra Vale roca Voy a utilizar Voy a utilizar Para esto Eh Se que no ven nada Tranquilo Soluciones Ajustes de video Está en claro Me cacho en 10 No van a ver una mierda Si yo no veo una mierda Ustedes están en la gloria Uf Terrible Para limestone Piedra Y me llevo esto No se cuanta cosa Me habré llevado ahí Pero Gigi El siguiente paso Es cristal Es craftear Más de este cristal oscuro Poner Espinas Y tolvas Vale Pero no cualquier que tolva Tiene que haber unas tolvas Aspiradoras Creo Tendrían que haber unas tolvas Aspiradoras Vale Hay Las que conozco Son estas Que son las tolvas De toda la vida De Minecraft Vale Primero vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Que es básicamente El cristal ese De locos Voy a tirar un poco Cosas que no necesito Ahora Bien 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 Ya los minerales Me dan un poquito igual Quiero Quiero Dejar esto Terminado hoy Si dura un poquito Más el episodio No se enojen Va a servir Para el futuro Bien Tengo una cantidad De ores Procesándose Ahora Que no es Medio normal Esto ya está Eso Está Más que estar A ver No es esto 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 Que te meto Que te meto Eh Casi te meto Esto de aquí Sacamos esto Ponemos Esto así Creo que era No No Era la obsidiana Por medio Bueno Este es reforzado Supuestamente Para que los Los bichos No No lo revienten Pero Está bien Tiene que ser De veinte De veintipico De capacidad Ahora me tengo Que hacer Unas Esto Que es hierro Y un cofre Vamos a sacar Otra vez El hierro Madre mía Este hierro Está dando Más vuelta Cofres Mesa de trabajo Cofres Pero Vamos a hacer Una hilera Así que Necesito Más cofres Así que Vamos a sacar Madera de bedul Que yo había Dejado aquí Vale Esto me va Para hacer Unas Cinco Más No Dos Más Y No tengo Allá Porque en algún Momento Lo habré perdido Así De risas Vale Tenemos Cuatro Tolvas Voy a ver Si no tengo Más Tolvas Por aquí Que tal vez Tenga Si Tengo Tres Tolvas Más Creo que Con esto Va a ser Más Que suficiente Siete Siete Esperen que Quiero ver Dos Cosas Primero El tamaño De la De la Sala Me encanta Como Para ir A una Sala Que Tengo El camino Por aquí Abajo Acabo De pegar Toda La Vuelta Saben Bien Bien La Más Perfecto Che Macho ¿Por qué Están saliendo Estos Bichos? ¿Alguien me lo Explica? ¿Por qué Me dejan Tanta Porquería? A ver Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Uff Van a quedarse Unos Mobs Trabados Creo que Tengo Una Idea Pero No sé Si va A funcionar Vale Uno Uno Dos Cuatro Cinco Seis Siete Pues perfecto Esta parte La tengo que sellar Vale Vamos a hacerlo En plan Que quede Vale Vamos a forzar Que quede Vieron eso De nunca fuerces Las cosas Que no quiere Que caigan mal Pues bueno Pues bueno Se hace esto Me preocupa un poco Porque esta sala Va a quedar Muy oscura Ya está quedando Oscura Y se siguen Generando bichos Hay un bicho Ahí Que creo que Es un slime Que se ha quedado Bugueado Pero bugueadísimo Y creo que Esto Lleva En la dirección Opuesta Donde lo Bueno Y ahora Pasó un camión De la azura Sabes Lo que faltaba Ponemos esto Aquí Y esto Te lleva En la dirección Opuesta Donde lo pones Bueno Ustedes no vieron nada Esto Te lo lleva A la dirección Opuesta Donde lo pones Así que Yo lo tendría Que poner En plan Para allá Y primero Poner La tierra Voy a hacer Un pequeño Voy a buguear Un poquito La cosa Porque lo quiero Hacer Sin que Se generen Mobs Ok Para eso Las antruchas Pero no quiero Hacerlo con las antruchas A ver Quiero ver una cosita Vale Porque saben Que yo estoy muy fuerte Y toda la bola Pero necesito Una armadura Mejor Porque esta armadura Que tengo encima En este momento No me protege Una amilda Vale Voy a tirar Cosas Otra vez Arena No Esto Si Esto Si Esto También Esto También Esto También ¿Qué soy yo Dileo? Vale Subimos esto ¿Quién será Dileo? No tengo Ni idea Voy a decir algo Que no se dice Saben Esperen un minutito Que esto ya me está poniendo nervioso Lo cubro con hierro Ojo Vale Pensemos Vamos a agarrar De una vez por todas La tierra Esta Que Bueno Lo que vamos a utilizar Y vamos a hacer La prueba Que es ver Básicamente Que si yo pongo Bueno Aquí hay demasiada luz Saben Esta Tierra Si tú Macho Quiero dejar la sala Volver Y que no se me genere Uno de estos ¿Cómo hago? Que a pico Le cuesta más Vale Yo pongo Uno de estos Se abre El fuego Por la luz No va a tender A desaparecer Pero Si yo ahora pongo Estoy sin armadura Bueno Esperen Esperen un minutito Esperen que Dije Voy a buscarme Una armadura mejor Y vengo Y lo de armadura mejor Quedo en nada La típica de la mouse Que sube y baja Veinte veces Si Aterrizas Creo que era con luz solar Y como esto no da luz solar Pero también puede afectar A la generación de enemigos Así que no se Armadura Si si armadura Tiro esto Tiro esto Me estoy empezando a hartar De que cada vez que bajo Me dejan veinte cosas distintas Los bichitos Saben Bien Dejo esto 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 Me quedo con esto 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 Me quedo con esto 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 Y un casco Me lo pongo Los pantalones Estos se van a romper Vale 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 Y la pechera la tengo Si Que casco Que casco Que no te deja ver nada Y ahora A ver si esto Generó O se extinguió O que se yo Que se cuándo Bueno Estoy empezando a poner Un poquito nerviosa Vale Si te mueres Da un poquito de ñañera A ese bicho A ver Esto Me lo llevo Se transforma en tierra ¿No? Si Vale Esperen que Vamos a hacer Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a hacer Las Diamond Spikes Que esto Era Spike Spike Era esto Que era Con Tres de diamante Hola Que esto No era tan Tan loco Cuando yo Vale Tenemos un problema Que esto se hace Con esta madera Vamos a hacer Las de oro Pero esto se hace Uy va No No hay Otras Spikes Digo De otro modo Vale O si no Algo que mate A los enemigos Algo que mate A los enemigos Pero Que no me complique La existencia Para craftear Y si hay algo Que combate a los enemigos Y no me complica La existencia Pero esta aqui O podría usar Directamente lava Y dejar Que las cosas Caigan También voy a tener Un problema Porque esto No va a reciclar Experiencias Saben Bueno Bueno Por favor Dejense Degenerar Macho A ver Piénsala Vamos Como vas a hacer Para que esto Funcione Por el momento Voy a poner Un par de antorchitas Porque ya Ya esta pasando De azul oscuro Esto Vale Aquí van a haber Unas spikes Con unas tolvas Pero si no Pueden haber spikes Es que las voy a tener Que craftear Necesito Librerías Libros Y Libros encantados Bueno Encantarme libros Es fácil Vale Vamos a hacer Librerías Libros 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 encantados Ok Que cuesta Para librerías Necesito madera Y para la madera Necesito ir afuera Y tráeme un par De arbolitos Porque me quedé sin Che Minecraft Al final Es un juego De mucho cojón Bueno Bueno Y yo no tengo La espada en la mano Hermano Tú Tú Quédate Tranquilo Mira No era que se morían De un golpe De esa espada ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? Perra Vale Voy a llevarnos Que ya no sé Cuál era el árbol Que estaba talando ¿Eh? Que me hizo perder La cuenta Este señor Quitamos esto 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 Y esto Creo que tengo Libros en la parte De adentro de la casa A ver ¿Dónde están mis libros? Voy a poner también A cocinar Patada Porque donde No empiece a comer Zócalos Bueno Voy a necesitar Una de estas Aquí hay libros Una manzana ¿Qué es esto? Sandía Voy a comerme una sandía Por los lole Piensa la mano Libros 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 que yo tenía De acá De acá Pongo Madera Saco libro Madera de bedul Pongo esto así Y esto así Y me da para cinco Estanterías Que si la gentío no bien Van a hacer cinco De esas cosas Que necesito Esto aquí Y esto Con Libro encantado Ya tengo que encantarme Cuatro libros Con niveles de experiencia Y que sí Vamos Qué suerte Qué suerte Qué suerte Que no sé Dónde está mi cama Dormimos un ratito Hay un monstruo cerca Dos No uno Dos Si bajan señores Es que no quiero que me rompan un cofre Vale Un crítico le acabo de pegar ¿Saben? Eso los mata de uno Y con un crítico No sé Vale Vamos a dejarlo estar Porque la verdad Es que yo me estoy muriendo Solo con el veneno No tengo comida No tengo vida En realidad No tengo comida No tengo vida No tengo ganas De ser judía Ay qué bonita Me quedó bonita La poesía Cierto que no tengo más La armadura para saltar Me hace gracia Porque Vine para algo concreto Y al final Me estoy yendo Con las manos Quito sandía Quito sandía Quito sandía Quito sandía Me estoy abasteciendo En base a sandía Es horrible Ya lo sé Pero bueno Alimenta Y es lo Es lo que tenemos que pensar Alimenta un culo Pero bueno Donde no haya una reina alien En ese bosque Pego en el palo Pero vamos Pego en el palazo Bien Ahora Encantar libros Tenemos una de protección Uno Encanto Lo saco Y no tengo espacio Vale Quito esto Quito esto Pongo Le doy protección Uno Uno dije Encanto Quito Protección Uno Uno digo Uno Uno Vale Encanto Quito Y pongo otro libro Pongo Protección Uno Uno Por el amor de Dios Bien Y ahora Para hacer una Bueno Cuatro Y oro Jolines Esperen un minutito Que voy a hacer una cosa Que tengo que hacer No creo que vaya a acabar esto En este episodio Son muchas cosas Las que tengo que hacer Y necesito oro Vale Voy a ir al bosque del costado Que está De este lado For the simplicity Echicity To the codicity In the formicity De que debe haber un montón De huevos de alien Ahora lo pongo en pacífico Porque no quiero que No Son simplemente aliens Bueno Los matos De Uy Va Una invasión Despacio Porque De casa Con un montón De niveles De experiencia Vale Primero muerto Ok Que vengan Putita Vale 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 Me encanta Que se mueran De un toque Encima Estos son los Pretorianos Que dejan Más Bueno Bueno Mala idea Vale 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 Son peores Que las anillas de cueva Estos eh ¿Dónde estás? Te vi Ufff Creo que me falta uno O no Me piro Creo 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 que me extralimité Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Creo que me voy a encontrar con dos de frente Sí Sí Hay uno por ahí Bueno 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 ¿De dónde me pegó este? Degenerado Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Eh? 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 Acabo de enfrentar a un ejército de los tuyos Vámonos de aquí ¿Eh? Esto y esto Y vamos a sacar Esto lo quito Y vamos a sacar Oro Que dije que no tenía oro Pero tengo al final ¿Eh? Vamos a poner Uno Dos Tres Y cuatro Y me lo voy a tener que llevar el oro Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí No, esto no es Esto aquí Esto aquí Y Una librería Y tenemos Uno de esta madera Así que necesito hacer Si para poner uno de estos son tres Seis Cago en su tía La cantidad de éxito que tengo que hacer Eh... Necesito hacer más libros Que se hacen con cuero Y caña de azúcar Vale Bueno, me sirvió para darme... Craftear uno me sirvió para darme cuenta De todo lo que hay que hacer ¿Saben? Ponemos el cuero aquí Saco uno Ponemos el cuero aquí Saco otro Ponemos esto aquí Esto aquí Saco otro Y ponemos esto aquí Saco otro Listo Eh... Claro, y ahora tengo que craftear más estanterías Así que agarramos el hacha Hubo un lagazo, ¿no? Bien, este capítulo sí va a ser un poco más largo Lo bueno es que esta madera Ahora... Si me sobra después Puedo utilizar más para... Para la futura mesa de... De encantamientos Así que no hay... No hay tantos problemas Va a estar arriba en mi casa Pero... El tema de que ahora me tengo que mover de un lugar a otro No es lo más cómodo del mundo, ¿saben? Pero bueno, eh... Necesito... Seis Por lo tanto necesito... Seis estanterías Si tengo una mesa de encantamiento acá al lado Puedo usar esto Eh... Bien Agarro entonces la madera Los libros Vale, los libros Y necesito... La madera Y a cero Una Dos Tres Tres Y ahora me van a encantar libros al nivel más bajo Vale Uno Dos Tres Cuatro Dije cuatro Eh... Me como los... Panes Y ya tengo que ir sacando cosas del inventario, ¿saben? Además todo sirve Bien Y ahora agarro otra vez la sandía Y ahora meto Uno Dos Tres Cuatro Oro Estantería Y ahora... Que esto... Esto llega a no funcionar Y es para agarrarme los dos cojones Vale Y... Ahora... Eh... Lo mismo No me interesa que salgan los libros Sí, ya les digo Como tengo la otra mesa de encantamientos Dos Tres Cuatro Cuatro Bien Uno Dos Tres Cuatro Además... Damage Eficiencia Damage Damage No... Como que los libros aquí no... No son lo mejor, ¿saben? Lo pongo aquí y saco esta manera Tengo tres Tengo para el primero Otros libros más Uno Dos Tres Cuatro Bien Y ahora pongo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ya sé que para ustedes debe ser un coñazo Pero... Quería que lo vean, ¿saben? Una vez... Vamos a hacer una cosa Teniendo esto aquí Voy a sacar más oro, por cierto Teniendo esto aquí Voy terminando el episodio, chicos Porque ya debe de ser la horita Ya debemos de estar en hora A ver... Eh... Si, 51 Nada Nos vemos en el siguiente episodio Cuando esto esté todo terminado, ¿saben? Es que... Se me fue... Nos vemos en el siguiente episodio Espero que les haya gustado mucho Y... Nada... Dejen su like y su comentario Y si dejan el comentario antes de decirme La mano no la pongas a funcionar Que no va a funcionar Estaría perfecto Así que nada Un besazo, un saludo Hasta la próxima Chau chau Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo